¿Qué puede pasar con Alianza Lima con una delantera de 109 años? Porque tenemos a Aguirre, a Barcos y a Farfán. Dos de 37, uno de 36. O perdón, dos de 36, uno de 37. Yo he leído informaciones de periodistas que están muy bien documentados siempre que señalan que a Aguirre lo van a prestar a otro club porque a él lo contrataron para jugar Liga 2 y no para Liga 1. Así que ahí de repente tendríamos que descontar uno. Con Aguirre parece que no cuentan para la primera división. Parece, parece. Pero lo que dice es cierto. O sea, este es un equipo que necesita todavía varios refuerzos porque no está totalmente armado para primera. Era un equipo, un plantel media caña que decían si estamos en primera no lo vamos a hacer tan mal, si estamos en segunda la vamos a hacer bastante bien. Pero ahora con esta certeza yo creo que tienen que reforzarse más. El tema es de dónde sacan jugadores si todos ya tienen casi club, ¿no? Yo no lo veo. Muy bien, con respecto a Alianza, justamente Kenny Davila dice desde Pensilvania, nos saluda desde los Estados Unidos. ¿Qué piensa el panel sobre la posible contratación del arquero ecuatoriano Esteban Drer para el cuadro íntimo? Yo no había escuchado sobre esa información. Yo no sabía que había la posibilidad de que un arquero ecuatoriano no llegue a Alianza. Carlos Univazo, me asientes con la cabeza. Sí, yo sí lo leí. Lo vi y él no ha querido decir, pero él señala en un programa que tiene, porque también ahora es comentarista, acaba de dejar el fútbol, no ha encontrado ofertas. Él terminó la temporada anterior en Viga de Puerto Viejo. Dijo que tenía ofertas de un equipo importante para jugar segunda división y que no era en Ecuador. Y a raíz de eso es que se desata toda esta, digamos, especulación. Pero lo que sí es verdad es que Esteban Drer no está en Ecuador en este momento y el programa lo está haciendo desde un hotel y a microondas. Se está comunicando y está saliendo al aire en el programa, pero aparentemente él está en otro país. Algunos consideran que ese país es Perú. Ajá, pero no, pero digamos, lo está haciendo en sus programas de forma virtual, como nosotros. Virtual, así es, a larga distancia. Muy bien. Eitan, algo que agregar sobre Alianza y su incorporación de Farfán. Bueno, sobre Alianza, que ya con la confirmación de que sí va a jugar la Liga 1, se va a ubicar en el grupo B. Debutaría contra Cusco Fútbol Club en la tercera jornada, que en teoría está programado para que se juegue entre el 2 y el 5 de abril. Pero como no hay fecha FIFA... ¿Será que se ha sido un sactero argentino nacionalizado ecuatoriano y ha atajado en la selección de Ecuador? Ok, sí decía Seitan. Perdón, es que no he tenido problemas toda la semana. No hablo conmigo y se me va a... Sí, Carlos, te quiero. Te damos nosotros, ¿no? Bueno, yo sí puedo... Mi señal, gracias a Dios, está buena. Y como siempre tengo muchas cosas que decir. Bueno, la verdad es que para mí me parece increíble que ahora sumen los años cuando a Farfán lo querían para la selección. Para la selección. Y ahora que viene Alianza ya le están diciendo viejo. Lo único que hay que decirle es que si está bien para jugar... ¿Quién le dijo viejo? A ver, ¿por qué suman los años de los delanteros de Alianza? ¿Cuál es tu segunda intención? Porque no es común tener un ataque con jugadores que superen los 36 años. No es común. Nadie dijo viejo. O sea, tú lo traes a Paolo... No inventes, señores, no inventes. No inventes. Pero por favor, pero si me está diciendo que tienen 110 años la delantera de Alianza. 109, te dije, 109. 110 años, Dios mío. Ya imaginamos a la gente con un bastón jugando. Bueno, para que vean que no soy el único que piensa... Y lo traen a Zlatan y Ibrahimovic. Y dicen, no, esto ya es un asilo. Carl Martín dice, pregunta para Esquivel. ¿De dónde sacaste que Cristal pedía 3 millones por Tábara? Dijiste muy suelto de huesos, piden 3, 4 millones. ¿Cuáles son tus fuentes, Esquivel? Porque el valor de mercado de Tábara es de 450 mil. No venda humo, señor, dice Carl Martín. Bueno, yo creo que tú como periodista que eres, no revelas las fuentes, ¿verdad? O sí lo haces, Eddie. Yo no te he pedido nunca en público una fuente. Pero a mí me lo han preguntado. Ahora, pero si alguien del público pregunta eso, tú ya sabes que esas cosas uno las puede decir. Y con mucho criterio, pero el valor del Transfer Mark, ok, es uno, pero siempre es el precio base. En las negociaciones que han habido, estas, que han habido con Internacional de Porto Alegre, se han manejado números, y no de uno, ni dos, ni tres colegas, sino varios, y están pidiendo un número elevado en el cristal. Ahora, ¿qué quieres que te diga? ¿Con nombre y apellido quién me lo dijo? No. No, 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 eso es asunto tuyo. Yo solamente te traslado la inquietud de nuestro seguidor, que tan gentilmente dice que no venda azúcar. Entonces, bueno, yo también le puedo decir al seguidor que si no quiere que no compre humo, y hay muchos programas por ver. ¿Perdón? No, 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 señor Carlos Martín. No se vaya usted, porque el señor Esquive le dice que hay otros programas. No, pero ¿tú no te acuerdas que cuando alguno te dijo a ti, tú le dijiste faltoso y no sé qué tanto? ¿A mí? Ah, claro, tú dijiste así, o sea, me diga, vende humo, vende humo, o te gusta que te digan vende humo. Ah, no, pero te lo han dicho a ti, a mí no me gusta. Ah, bueno, cuando te lo dijeron a ti, tú dijiste, bloquea, ah, bueno. Yo le estoy invitando a que vean, si piensan acá se vende humo, ¿no? No, acá no, cada uno es responsable por lo que dice, el público asume lo que cada uno dice. A ti te han dicho que vendes humo, no al programa, ojo. No, 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 bueno, a mí, que me digan a mí, por un seguidor tú me vas a decir públicamente así que vendo humo, o sí porque el señor Carl Martín se le ocurrió. No, no te dijo eso, te lo ha dicho Carl Martín. No, pues, sí, vamos, vamos, vamos. No, 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 no.